Esa es mi compa, su compa Michael Riggs Mis compas, los se lesen a traer viejos Que me van a andar diciendo si yo vengo de las calles En el este yo fui creado, hazañas pa' contarles Cómo olvidarme Aquellos consejos que me daban mis viejos La familia para mí siempre será lo primero Cuánto los quiero Agradecido estoy yo con un ángel Aquí andamos al millón y puro pa' delante No hay quien nos pare Un saludo para todos mis carnales El N.T. Rudy de ustedes, no hay de olvidarme El cielo han de encontrarse Y puro is the lake kids, ¿o no viejo? That's right Suena y dice más o menos Así que papá y cuy no más Y Chile viejo Olvidar aquel tiempo en la escuelita Y estar encerrado No ver a mi jefita Su sonrisa De morro no tuve miedo Yo no habrá ninguno Y se los digo Si me entera Gracias a la reba Que suene viejo Se lo juro Eso le dijo Pa' Mike Allá Pa' Chin No ver a mi jefita Que suene viejo Si me entera No burro no tuve 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 Yo no burro no tuve Sí me entera